Cinco panes, dos veces, esta historia la has oído un par de veces. La canasta está vacía y así no va a amanecer. Deja que Dios se encargue, si Él lo puede hacer. Abrió los mares, creó la vida, venció la muerte. Con sus heridas podrás ver, si puedes creer. Oh, abrió los mares, creó la vida, venció la muerte. Con sus heridas, hoy podrás ver, si puedes creer. Hey, ¿qué tal familia? Muy buenos días. Un saludo muy especial desde aquí, desde la Iglesia Misión Cristiana Recuperando lo Perdido. Día número 21 del ayuno de primicias. Concluimos hoy este poderoso ayuno que nos permitió llevar Dios de la mano del Espíritu Santo y de su poderosa palabra. Pero nos gozamos, nos gozamos porque pudimos ver como la carne fue afligida hasta el polvo y levantarse el hombre y la mujer espiritual que hay en nosotros. El verdadero hombre que agrada a Dios. Y como siempre, una poderosa palabra de Dios, la que nos sostiene en el ayuno. Y quiero que leamos juntos en Marcos capítulo 8, versículos 2 y 3. Si lo puede buscar conmigo, por favor, se lo quiero leer. Y esta palabra que el Espíritu Santo de Dios nos da el día de hoy, familia, envuelve a todos los creyentes que se juntaron para celebrar este ayuno, para participar de este ayuno. Porque aunque habemos personas de acá, de la localidad, hay personas de otros países y nos gozamos con eso. Y esta palabra va para ustedes también, familia, para los que están lejos, porque son las palabras de Jesús las que acabamos de leer. El propósito de este ayuno y de todo el año, por supuesto, es rendir nuestra voluntad a Dios para que se haga lo que Él quiere y no lo que yo determine. Y qué mejor forma de lograr este propósito que afligiendo la carne y humillándola hasta el polvo. El ayuno es una abstinencia de comidas donde la carne se quiere levantar y por momentos indisponernos para que no logremos el objetivo. Pero pudimos ver hasta el día de hoy el poder del Espíritu Santo obrar que la carne no es la que gobierna, sino el Espíritu de Dios que habita en mí. Esperamos que hayas podido ofrecer lo mejor de ti al Padre en todos estos 21 días de ayuno, familia. ¿Por qué la necesidad de ayunar? Porque es una de las mejores formas de debilitar la carne para que aprenda a sujetarse y a obedecer la voluntad de Dios. Y quizá algunos necesiten seguir ayunando después del día de hoy para que puedan vencerla completamente. Dice este pasaje, familia, que el Señor alimentó 4 mil personas y ya venía de alimentar 5 mil. Y curiosamente los apóstoles, cuando el Señor les pide con qué alimentarlos, le contestan las mismas palabras que ya le habían contestado antes. ¿Y cómo, Señor, les vamos a dar alimento? Y menos en este lugar desértico donde estamos. Pero la historia narra que el Señor no les presta atención y más bien se compadeció de los que estuvieron con Él en el desierto, sirviéndole, siguiéndole y escuchando sus enseñanzas. Y es algo muy parecido a lo que nosotros hicimos en estos 21 días. Afligimos la carne, pasamos por desierto, soportamos tentaciones y el Señor vio todo eso, familia. Quiero que tengas eso en el corazón para lo que te voy a decir. Papá Dios, según esta escritura, se compadece de todo aquel que le sigue y aún padece por la cruz y por el Evangelio. Y dice que de ninguna manera, de ninguna forma los iba a mandar en ayunas para su casa, porque se compadeció de ellos. Por eso es que esta palabra es para nosotros de parte del Espíritu Santo el día de hoy, familia. Si tú hiciste este ayuno de corazón y realmente en estos 21 días estuviste con el Señor Jesucristo en el desierto afligiendo la carne, créeme lo que te voy a decir, el Señor no te mandará en ayunas a partir de este día 21, sino que verás la gloria de Dios derramarse sobre tu vida y sobre tu familia. Por eso hoy salimos del ayuno, pero no salimos ni con necesidad ni con aflicción, sino con la bendición de Dios. Según este texto que acabamos de leer, cuando el Señor se compadece de alguien, ese alguien que padeció juntamente con Él, lo envía en bendición. Y el Señor nos dice en esta mañana, no te enviaré en ayunas, porque vi que estuviste en el Espíritu conmigo, soportando tentaciones, afligiendo tu carne y te irás en bendición. Por eso todo lo que padeciste por esforzarte en este ayuno, por rendir tu vida al Señor, todo eso que hiciste por obedecer su palabra en estos 21 días, créeme con todo el corazón te lo digo, será bendecido por aquel que no te quiere enviar en ayunas para la casa. Y ahora sí quiero decirte el nombre del día número 21 de este ayuno de primicias. No hay, pero va a sobrar. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y con esa palabra quiero que oremos familia, porque aunque hemos padecido, aunque hemos afligido la carne, aunque hubo necesidad en este ayuno, el Señor vio tu necesidad. El Señor vio que estuviste con Él padeciendo y Él tiene compasión de aquellos que hicieron el ayuno de corazón. Y dice algo importante, por eso involucro a todos los que se unieron a este ayuno, porque no todos son de acá, en la ciudad de Medellín, sino que están por fuera del país también. Y Él dice, vienen de lejos y no los quiero enviar en ayunas. Por eso recibe esta palabra familia en el nombre de Jesús. Aunque a veces creas que no hay, tu Señor Jesús te dice en este día, va a sobrar. Padre te damos gracias por esta poderosa palabra, te bendecimos, te damos muchas gracias por habernos permitido ayunar, humillar la carne. Y queremos seguir hacia adelante obedeciendo tu palabra, Señor. Que no haya sido solamente estos 21 días, sino que este 2020, Señor, la iglesia misión cristiana, recuperando lo perdido, viva, humillada a tus pies. Porque de ahí, Señor, es donde tú nos levantas para ver tu gloria derramarse sobre cada uno de nosotros. Declaro que somos una familia victoriosa. Declaro que todos saldremos de este ayuno en este día número 21 en victoria, en bendición. Y saldremos saciados por ese Dios que vio nuestra aflicción en el desierto y proveyó para nuestras necesidades. Te adoramos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y en tu presencia queremos habitar en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Familia, les amo mucho, les bendigo. Gracias por habernos acompañado, por estar ahí. Recuerda que todo el día estamos en ayuno hasta el final del día. Y quiero informarte algo también para concluir. Recuerda que este mes de enero, para la iglesia misión cristiana, recuperando lo perdido, se llama el mes de las primicias. Y en este ayuno rendimos nuestra voluntad a Él como la primera primicia. Pero mañana sábado tendremos el servicio de primicias. No te lo vayas a perder. Recuerda que las primicias que vamos a llevar, que vamos a presentar, no las presentamos al hombre, sino a Dios. A ese poderoso Dios que tiene la autoridad de multiplicar lo que tú lleves a su presencia. No te lo pierdas, invita a amigos, vecinos y aún a tus enemigos para que haya una oportunidad bonita de que conozcan el evangelio que les puede salvar y llevarles a una salvación y a la vida eterna. Les amo mucho, quedamos en contacto. Recuerda extender el evangelio alrededor del mundo. Y ahí quedamos conectados a través del canal. Cualquier inquietud, preguntas, sugerencias, escríbenos y estaremos contestándote con el mayor de los gustos. Te amamos mucho, bendiciones. Chao. La canaza está vacía y así no va a amanecer. No, deja que Dios se encargue. Sí, Él lo puede hacer. Abrió los mares, creó la vida, venció la muerte, con sus heridas, hoy podrás ver. Si puedes creer, solo tienes que creer. Abrió los mares, creó la vida, venció la muerte, con sus heridas, hoy podrás ver. Si puedes creer, abrió los mares, creó la vida, venció la muerte. Con sus heridas, hoy podrás ver, solo tienes que creer.